¡Gracias! No te ensucies mucho, cariño ¡Mohamed! ¡Mohamed! ¡Despierta! ¿No estás harto de dormir, hombre? Me duele mucho la pierna He ido a buscar trabajo, pero me he mareado ¡Ay, Dios mío! Todos los días tienes alguna clase de dolor ¡Levántate! ¡Levántate y ve a casa de Torab! A ver qué es lo que quiere No puedo ponerme en pie Me duele mucho la pierna Han venido dos personas de parte de Torab Dicen que quiere darte un mensaje suyo O que quiere verte inmediatamente Déjalo, el que quiera verme es que venga aquí ¡Ay, Demi! ¡Haces que me ponga furiosa! ¡Levanta, hombre! Tengo que atender a una persona enferma ¡Tengo el corazón encogido, hombre! ¡Ve a saber qué quiere Torab! Estoy hambriento ¿Hay algo de comer? Cuando vuelvas de casa de Torab Ya será la hora de almorzar ¡Vamos! ¡Levántate! ¡No vayas a dormirte otra vez, hombre! Vale A ver, cariño Deja que vea tu mano ¿Es esta la que te duele, querida Mné? ¡Ay, ay! ¡Me duele mucho, señora! No tiene nada grave Tampoco necesita ninguna cura No está dislocado Solo que no la mueva por algún tiempo Y que no lave los platos ni la ropa a mano No se habrá equivocado usted, señora Javar Mi pobre hija no pegó ojo en toda la noche Yo creo que no tiene nada grave, ¿sabes? Solo es una contusión Esta noche bata dos huevos con harina Y échelo sobre su muñeca Con un poco de tela y... Se acabó Se curó la luxación ¿Me crees ahora? Es como no era nada grave Ya está curado Se me encogió el corazón Se lo agradezco mucho, señora Javar Que Dios le bendiga ¡Se me encogió el corazón, Javar! ¡El afilador! ¡Aquilados cuchillos y tijeras! ¡El afilador! ¿Por qué ha adoptado a una niña a pesar de que está embarazada? Adoptó a Homa cuando pensaba que ella no podía tener hijos Y luego se quedó embarazada ¡Qué curioso! En nuestro barrio vive una mujer que se llama Mitra Ella tampoco se quedaba embarazada Así que su marido se volvió a casar Nada más quedarse embarazada la nueva esposa Mitra también se quedó embarazada Por muchos celos que tengan las mujeres entre sí Su infertilidad también se debe a su carácter Sin embargo, el bebé que está en el útero de la señora Javar Tiene lesiones congénitas ¡No me digas! ¿Cómo lo sabes? Lo vi en el año 88 Se llama Hamid Es un buen chico, pero tiene problemas mentales ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo es que aún no ha venido? Ya vendrá ¿Has hablado con la señorita Homa para establecer la fecha de la boda? No, hombre ¿No, hombre? ¿Quieres decir que ni siquiera se lo has pedido? Es que la conozco solo desde hace dos días ¿En qué vamos a basarnos entonces para hacer estas tareas tan complicadas en su nombre? ¿Y si a pesar de que tengamos éxito, luego va y te rechaza? Si es así, me quedaré suspirando por ella para siempre Créeme que si eso pasa, nunca me casaría ¿Quién es él? El marido de la señora Javar A lo mejor lo ha enviado a casa del Torá No es posible ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermano? Bueno, tú quédate aquí Y si viene la señora Javar, la sigues Y yo le sigo a él Basta ya, chica No finjas Tampoco es para tanto No puede dolerte mucho Venga, anda con Dios Se lo agradezco, querida Javar Que Dios le bendiga ¿Cuántos días tardará en pasársele el dolor? Tardará uno o dos No hace falta, mujer No es mucho Se lo agradezco Vamos y deja de gemir de una vez Que la señora Javar ya te ha curado Ponte los zapatos Tráigala el miércoles De acuerdo, adiós Y no vuelvas a salir a jugar Si vuelves a salir a la calle, te pegaré ¡Ay, Detti! No llores No llores No llores Te doy una caricia ¡Ay, nana, niña, nana! Tranquila, cariño No te asustes, querida No te asustes, hija mía No pasa nada Ojalá les porta un rayo No vaya a caer una bomba aquí, mamá No, querida No te asustes, hija mía Aquí no va a caer nada Estamos seguras ¡Que se vayan al infierno! ¿Qué pasó? ¿Aún no ha salido? No, no ha salido ¿A dónde fue el hombre? Fue a una casa y se sentó a hablar con un tipo en la puerta Lo que no sé es si ese hombre era Toráf o no No podía acercarme más Sí, debe ser el mismo Jóma decía que Toráf era drogadicto ¿Dónde está su casa? A cuatro manzanas Bueno, vamos a verle ¿Ya vuelves a decir tonterías? ¿Qué le vamos a decir cuando le veamos? ¿Que estamos buscando a los padres de la niña con la que negoció para vendérsela al señor Ajabar? Es que el tío es un drogadicto, hombre Le daríamos un poco de dinero a cambio de la dirección de los padres verdaderos de la señorita Joppa El tío es un drogadicto, no un burro No querrá meterse en un lío por confesar su delito, hombre Entonces, según tú, ¿qué tenemos que hacer? Haremos algo bien hecho En el camino he estado pensando cómo vamos a hacerlo Ahora vamos a ver a Manuch y le pagamos a él el dinero que acabas de decir que le pagaríamos al drogadicto Entonces él junto a otros conseguirán que confiese ese tal Toráf Hola, Manuch Hola, buenas Soy tu humilde servidor ¿Qué tal? Bien, gracias ¿Por qué os habéis dado tanta prisa? ¿Prisa? ¿En qué nos hemos dado prisa? Quiero decir que si hubierais venido mañana a darme mi parte no habría pasado nada Podéis quedaros con ella, os la regalo ¿Qué dices, Manuch? ¿A qué parte te refieres? ¿Es que no vendiste el brazalete a Kamal? ¿No habéis venido aquí a darme mi parte? ¿Cómo? Tú mismo viste que no llegamos a ningún acuerdo No me refiero a aquel día, sino a lo de hoy ¿Hoy? Por la mañana, Kamal vino en busca del brazalete Le dije que no se lo venderíais por menos de 100.000 tomanes Él aceptó, así que le di la dirección de vuestra casa ¿Qué? ¿Que tú le has dado la dirección de nuestra casa? ¿Por qué no? Quedamos en que una quinta parte del negocio sería para mí Eso equivale a unos 20.000 tomanes No hace falta que me los des ¡Qué burro eres, Manuch! Oye, mide tus palabras ¿Te das cuenta? Nos ha metido en un buen lío Me parece que a ti te gusta que te pegue No te pongas nervioso, Manuch No pasa nada Él no estaba al corriente de nada Lo han engañado ¿Qué engaño? El que quiere engañar es el que trata de evitar pagarme mi parte Jamás podríais engañarme Aún no ha nacido el que pueda timar a Manuch Bueno, bueno, Manuch Dime, ¿cuánto es tu parte? Son 20.000 tomanes Dáselo, Homayun ¿Qué voy a darle, hombre? ¿Es que crees que tengo serrín en la cabeza? Me ha metido en un buen lío Y encima esperas que le dé un regalo Pálmate Estoy seguro de que el pobre no estaba al tanto de lo ocurrido, hombre Él no tenía mala intención Solo quiso ayudarnos Ahora dale 20.000 tomanes Para que cumplamos con él Y mañana le haga confesar a Torap En menudo lío nos ha metido tu bonita historia de amor Aquí lo tienes, Manuch Te lo agradezco Es que tu amigo hoy ha perdido la cabeza ¿Por qué ha montado todo ese jaleo? Déjalo, estaba equivocado ¿Está bien? Te lo agradezco Solo te pido que me hagas otro favor Por ti haré lo que me pidas Pero por ese Homayun no haré nada más Te dije que se equivocó Discúlpale Vamos a hablar dentro de casa No, aquí estamos bien No queremos molestarte ¿Qué molestia? No hay nadie en casa Este no es un buen lugar para hablar La gente sospechará Vamos Vamos Estoy a tu disposición. Hay alguien llamado Torab. Luego te daremos su dirección exacta. Hace dos años él negoció con unos padres que querían vender a su hija y luego hizo de intermediario con otra persona. Queremos que tú nos hagas el favor de averiguar quiénes eran los padres que negociaron con la niña. ¿Y cómo voy a encontrarlos? Tienes que preguntárselo a Torab. ¿Por qué no se lo preguntáis vosotros mismos? Si se lo preguntamos nosotros, no nos lo dirá. Tú debes de preguntárselo de una manera que te responda. Tú no te metas en esto. Hay que asustarlo para que hable. Y eso es lo que tú, junto con tus amigos, sois capaces de hacer. Ah. Entonces lo que tenemos que hacer es darle un buen susto. Sí. Si me haces este favor no se me va a olvidar. Yo me entiendo contigo. Por él no haré nada. ¿Vale? Bueno, tranquilo. ¿Cuánto nos vas a cobrar por esto? Depende de lo duro que sea el tío. Es posible que sea necesario darle unos leñazos para que confiese. Si es así, el precio es mayor. No, hombre. El tipo es muy débil. Es un drogadicto. ¿Es un drogadicto? Yo no puedo hacer ese trabajo. ¿Por qué? Es que si el tío es un drogadicto, si le das dos golpes y el tío se muere, a mí me condenarán. Olvídate de mí. Pues no le peguéis muy fuerte. Así no confesará nada. Resumiendo, este problema es difícil de solucionar. Nos viene con estos cuentos para que aumentemos la cantidad. Hombre, venga, dinos el precio de una vez. ¿No quedamos en que él no hablaría y que negociaría contigo? Tranquilo. Bueno, hombre, habla conmigo. Dame 20.000 tomanes. 20.000 tomanes es mucho. Dame 30.000 tomanes. Dame 30.000 tomanes. Déjalo, Mosén. Yo mismo le pegaré al tío tanto que cantará todos los nombres, sin que le paguemos ni un toman. No tienes tú cara de hacer esas cosas. Por el amor de Dios, dámelo. Lo pago a la fuerza. Lo pago a la fuerza. Entra en casa sin vergüenza. Entra. No vayáis a decir algo delante de mi mujer. Decidle que habéis venido a alquilar la furgoneta. Bueno. Querido Homayun, no vayas a decir nada. Estoy a punto de perder la vida. Os devuelvo 10.000 tomanes, ¿vale? Si vuelves a salir de casa, te doy un azote. Hola, señora Mary. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Homayun? ¿Cómo está la señora Hamdam? Le envía saludos. ¿Por qué están ahí de pie? Entren en casa. No, nosotros ya nos vamos. Uno de mis amigos necesita trasladar los muebles de su casa. Por eso hemos venido a ver a Manuch. Claro, Homayun. Manuch está a su servicio. Últimamente, Farcín está hecho un maleducado. Todo el tiempo está peleándose y diciendo palabrotas. Voy a cortarte la oreja. La pondré en la palma de tu mano si vuelves a decir palabrotas. Entonces serás Farcín el oreja cortada. Hasta luego, Homayun. De recuerdos a su madre. Hasta luego, entonces. A propósito, ¿cuál era la dirección de tu amigo, el que quiere transportar los muebles? Me refiero a ese tal Torad. Callejón de Sofga 9, del barrio de Berllanac. Bueno, Homayun. Mañana estaré a tu servicio. Después de cargar los muebles en el vehículo, vamos a su casa. ¿De acuerdo? Sí, sí. No, no. Quiero decir que ya vengo yo. Es que mañana no estaré en casa. Dime a qué hora tengo que venir, ¿vale? No sé. Todo depende de si hay mucha carga o no. Si es mucha, tardaremos un buen rato. Pues si te va bien, nos encontraremos aquí sobre las cuatro, ¿vale? ¿Está bien? Está bien. Bueno, nos vamos. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Manuch, ¿no es un poco raro que Homayun se mude tantas veces? Es su amigo, el que quiere cambiarse de casa. ¿Está lista la comida o quieres que vaya al trabajo muerto de hambre? Ya voy a prepararla. Homayun, dime. Creo que vi al hijo de Manuch en el año 88. No me digas. Te lo juro. Había llegado a ser un delincuente bastante peligroso, al igual que su padre. Lo llamaban farcín, el cortaorejas. Fíjate si era malvado. Cuando viajes en el tiempo esta vez, observa qué tipo de negocio genera más ingreso para que cuando vuelvas montemos uno. Oye, chico. ¿No dijiste que en aquella época yo había llegado a ser muy rico? Desde luego. Bueno, fuera como fuera. Si yo era rico, ¿por qué mi madre y mi hermano seguían viviendo en la misma casa? ¿Por qué no les había dado una vida mejor? Porque cuando tu madre se enteró de que te habías metido en el mundo de la delincuencia, no permitió que siguieras manteniéndolos. Tu hermano decía que se pasaba el día maldiciéndote. Ese futuro que has visto no me huele bien. Todas las riquezas del mundo no valen nada si mi madre no está satisfecha conmigo. Ahora sí, pero cuando empieces a cometer delitos se te olvidarán todas esas cosas y tu madre no te importará ni lo más mínimo. Qué bien que viajaste en el tiempo y pudiste ver el negro futuro que me espera. No echaré a perder mi futuro a pesar de todas estas bondades, como la de devolver las antigüedades y vivir honestamente. ¿Por qué dices eso? Es que siempre se ha dicho que el destino de los seres humanos lo escribe Dios y no se puede cambiar de ninguna manera. Dicen que tiene que ver con la suerte. ¿Quién te ha dicho eso? Dios no ha escrito que nadie tenga que cometer maldades ni atrocidades. Son los hombres los que en busca de su propio beneficio o por ignorancia se echan a perder ellos mismos. No, no es el destino. Pero yo no quiero echarlo a perder de nuevo. Al diablo con todos los beneficios comparados con la satisfacción de mi madre no valen nada. Vamos a tomar un zumo de granada. No, 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 yo debo irme a casa. Tengo que llevar a mi familia a casa de mi tío. ¿Por qué? Porque mañana por la mañana, si no le entrego a Kamal la inscripción, Safar y su banda de ladrones vendrán a casa por mí. Me dijeron que si no estaba en casa, molestarían a mi madre y a mi hermano menor. Lo siento, Homayun. Todo esto es por mi culpa. Oh, y aún no ha acabado. No, no, no. ¿Qué voy a hacer con mi prima? Como queremos estar unos días en su casa, querrán saber las razones. ¿Qué pasa? ¿Que todavía no te han aceptado tus tíos? No, hombre. Hasta que no me case con ella no me dejarán en paz. Mi madre me da muchos ánimos. Dice que no hay que perder jamás las esperanzas. Pues esta noche viene una persona a casa a pedir la mano de Mariam. ¿Viene Anous? No, hombre. El señor Golan Reza. Ah, así que por fin lo ha aceptado la señorita Mariam. Ha aceptado que venga a pedir su mano, pero me dijo que lo rechazaría. A pesar de eso, yo he hablado con Golan Reza para que no se dé por vencido. Muy bien. Él es un valiente soldado y si pretende conquistar algún lugar, seguramente lo conseguirá. Si no tienes que decir nada más. No. Oye, a propósito, ¿me acompañas mañana a casa de Manouch? Eso será si no me secuestran antes a Fari y su banda de ladrones. Hasta pronto. Adiós. Hola. Hola, hijo mío. ¿Qué haces? Hay que dejar bien limpia la casa para esta noche. Para cuando vengan Golan Reza y su familia. Es que a doña Zara le gusta mucho la limpieza. Anda, pon esas cajas de granadas en la tienda para que el patio quede libre. Bueno. Hola, hola. Hola. Te lo agradezco. ¿Dónde está Mariam? Está en su habitación. A Mariam no le cae muy bien el señor Golan Reza. Ojalá no les hubieras invitado. ¿Cómo lo sabes? Por su comportamiento. No está dispuesta a cambiarse de ropa, ni siquiera quiere arreglarse. Si Golan Reza no le cayera bien, no le impondría tanto encontrarse con él, querida mamá. Ve y pídele que de una vez por todas, esta noche defienda nuestro honor. ¡Ve! No está dispuesta a cambiarse de ropa, ni siquiera quiere arreglarse. ¿No quieres cambiarte de ropa? Ya pronto llegará Golan Reza. ¿Tienes miedo de que no les caiga bien? Quedamos en que rechazaras a Golan Reza. No quedamos en que le insultaras. Levántate y ponte una ropa como Dios manda. Esta ropa está bien. Dios mío, ya vienen. Sabíamos con antelación que vendrían. Yo quiero. Dios mío, ya llaman. La ira te rechazar y le reservas. Es. Hay una masa de sal. Pasen, pasen. Muchas gracias. Pasa, Golamreza. Aquí tienes, Mosel. Gracias. Siéntense, por favor. Está bien. Por cierto, ¿por qué no ha venido el señor Abdul Reza? ¿Qué puedo decirle? Él y su padre van a la guerra por turnos. Hace cuatro años que no los he visto a los dos juntos. Cuando Golamreza está aquí, su padre está en el frente de guerra. Y cuando su padre está en casa, él no está. Por cierto, hoy llamó Abdul Reza. Le dije que por la noche queríamos venir a verles a ustedes. Y me dijo que les transmitiera sus saludos. Gracias, es muy amable. Bueno, ¿qué novedades hay en Golamreza? Todo está como siempre. Han vuelto a lanzar una lluvia de misiles sobre la ciudad. Así es. Cada vez que no pueden vencer a los valientes muchachos en el frente, bombardean a la población civil. Estoy segura de que Dios les castigará. Ojalá. Ahora vuelvo. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Y de pie. Haz el té y tráelo. Mamá. ¿Pero qué le digo a Golamreza? Lo que hay en tu corazón. Y no tardes. No está bien. No estábamos. No estábamos. No estábamos. Lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. No, el número 520 es el anterior. Ahora hay un nuevo cupón de descuento para el aceite. El número 515 también es para el arroz. El señor Kurban tiene el arroz. Hoy he enviado a Golamreza para que me lo compre. Y es de muy buena calidad. Pues mañana voy a comprarlo yo también. Hola. Hola, querida mía. Te lo agradezco. ¡Qué buen color tiene este té! Que Dios te lo pague, hija mía. Ojalá. Aquí tiene. Gracias. Hermano. Gracias. ¿Cómo estás, querida Mariam? Bien, gracias. ¿Y usted? Yo estoy muy bien, pero al verte me encuentro mucho mejor. Es usted muy amable, querida Zara. No, se lo digo muy en serio. Cada vez que Golamreza volvía del frente de guerra, lo primero que me preguntaba era si sabía algo de Mariam. Hace mucho tiempo que teníamos la intención de pedirles permiso para celebrar esta reunión, pero siempre surgía algún imprevisto. Sí, eran nuestros asuntos los que les impedían venir. No diga eso, querida Akram. No era culpa suya. La culpa la tiene mi hijo, que no puede dejar a un lado sus obligaciones y... centrarse en casarse. Golamreza es igual que mi propio hijo. Ha crecido bajo mi cuidado. La verdad es que siempre he soñado con tener un yerno así. Mi hijo en primer lugar es siervo del imán Reza y luego el suyo. Gracias por su amabilidad. Él es un hombre de honor para nosotros. Tiene un pedestal en el cielo. Bueno, si quieren ustedes poner condiciones para esta boda, díganlas ahora mismo. Y si no, dejemos que estos dos jóvenes se vayan a otra habitación para que puedan hablar. Y si Dios quiere, podamos celebrar algo esta misma noche. No tenemos ninguna condición ni nada más que decir. Querida Zara, como dije anteriormente, tanto nosotros como Mariam no podemos pensar en un chico mejor que Golamreza. Gracias, querida Akram. Anda, levántate, hijo. Y vete a la otra habitación para que podáis hablar, Mariam y tú, de vuestras cosas. Ve, hija mía. ¿Puedo sentarme? Hablar con usted es mucho más difícil que romper las líneas del enemigo. Yo no estoy preparada para casarme, señor Golamreza. Yo... Yo tampoco estoy preparado en estos momentos. Quiero decir que debo de ahorrar un poco de dinero para que podamos comprar algunas cosas. Mi intención es que de momento solo hagamos una promesa de matrimonio. Eso también podemos hacerlo después. Bueno, no pensará usted que yo no soy capaz de ganarme el pan. Es cierto que de momento no estoy nadando en la abundancia. Pero tarde o temprano la guerra se acabará y montaré un negocio. No se preocupe. Tal vez no estemos hechos el uno para el otro, señor Golamreza. En cambio, yo creo que... Creo que usted está hecha para mí. ¿Qué problema tiene usted conmigo, señorita Mariam? Yo no tengo ningún problema con usted. El problema es conmigo misma. Yo no me doy por vencido tan fácilmente, señorita Mariam. No la he elegido a usted al azar como para rendirme ante esas vanas excusas. Que no esté usted lista para casarse o que no estemos hechos el uno para el otro no son obstáculos insalvables. Escuche, señor Golamreza. Yo me rendiré solamente si usted me dice... Si usted me dice que no me quiere. Si usted me lo dice, saldré de esta casa ahora mismo y no me volverá a ver nunca más. Pero sepa usted que... No voy a pedir la mano de otra chica. No me casaré nunca. Yo tengo muchos problemas. No puedo explicárselos, señor Golamreza. Si no me explica usted sus problemas, voy a pensar que todo lo que me ha dicho usted no son más que excusas. Confíe en mí. No son excusas. Confíe en mí. Siento mucho las molestias causadas. Señora Zara, le ruego que se queden a cenar. Ay, ya tendremos tiempos de visitas. Esto es solo el principio, querida Akram. Cuando Mariam lo haya pensado bien, hagan el favor de avisarnos. Aunque estoy convencida de que Golamreza no aceptará un no por respuesta, ¿verdad? Perdón, Mosem. Un momento. Yo le dije todo lo que sentía. Te juro que decir esas cuatro palabras a Mariam me ha cansado más que asistir a una operación en el frente. Cuéntame si todo ha salido bien o no. No sé. No sé si estará conforme con nuestro matrimonio. Ponme al corriente cuando lo creas conveniente. No te preocupes. Vamos, mamá. Ahora mismo. Gracias de nuevo por todo. Ya nos veremos. Muchas gracias por todo. Vaya usted con Dios. Ya nos veremos. No ha sido ninguna molestia. Adiós. ¿Por qué estás sentada aquí, hija mía? Me faltaba el aliento. He salido a respirar un poco de aire. ¿Por qué estás sentada aquí, hija mía? Golán Reza también se sentía muy mal. El dinero puede ser la solución a muchos problemas. Puede sustituir muchas cosas. Pero jamás puede sustituir el amor. Ni el cariño. Jamás. Muy pronto sentirás su ausencia en el corazón. El amor y el cariño se echan a perder con las necesidades, Mosén. No, Mariam. Míranos a nosotros. ¿Acaso hemos estado rodeados de riqueza? ¿No hemos pasado necesidades y miserias? Dime cuándo ha disminuido el afecto que sentimos el uno por el otro. Ahora nos encontramos en una grave situación. Pero mamá ya ha intentado de todas las formas posibles que no te cases con Anoush. ¿No crees que todo esto lo hacemos por el cariño que sentimos por ti? Yo no quiero que nuestra situación siga así, Mosén. A mí tampoco me gusta esta situación. Nuestro nivel de vida va a mejorar. Pero debemos hacerlo de una manera razonable. ¿Estaría bien que mañana cometiera un robo para salir de la pobreza? ¿Te parecería bien? Que yo quiera casarme con Anoush no es un robo. Sí lo es, Mariam. Lo es. Lo que está haciendo Anoush es robaros la felicidad y el amor a Golan Reza y a ti. No luches contra tu corazón. 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 Me sacan nie了. No se sienten en casa. No se sienten en casa. No se sienten en casa. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, Mohsen? Oigo ruidos en el patio. Debes ser un ladrón. ¿Qué pasa, Mohsen? ¡No vayas! ¿Qué hacías ahí dentro? ¿Por qué te llevas eso? Quiero... Quiero viajar en el tiempo hasta el año 88. ¿Pero estás loco? Yo también quiero mi parte de la inscripción. ¿Os habéis vuelto locos? ¿Pero de qué habláis? Volveré dentro de unos días, Mohsen. Espera, Homayun. Por el amor de Dios. Si ahora viajas al año 88 y vuelves, nada más me quedará una imagen del sol. Y no podré traer aquí a la señorita Homa. ¿Y quién es la señorita Homa? Es su futura nuera. Dios mío. No tengo otro remedio, Mohsen. Tengo que viajar en el tiempo para ver el año 88. ¡No! ¡Espera, Homayun! ¡Por el amor de Dios! ¡No! 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 ¡No!